Baby Yo-Yo Rojo Amarillo Azul Azul Guau Verde Guau Morado Guau Rosa Guau Naranja Baby Yo-Yo Vivo Rojo 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 Vivo ¡Verde! ¡Naranja! ¡Azul! 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 ¡Azul marino! ¡Azul! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! Verde Azul Morado Negro Negro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rojo! fresa naranja naranja morado uvas amarillo plátano verde Melón Baby Yo-Yo Rojo Azul Verde Amarillo Baby Yo-Yo Rojo Naranja Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Baby Yo-Yo Rojo Esa es la parte de abajo de la ala Y es la parte de abajo de la ala Y es la parte de abajo de la ala A ver Peque de chaval A ver El pecado ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Amarillo! 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 ¡Azul! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ajá! 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 Baby Yoyo ¡Rojo! ¡Cuatro! ¡Amarillo! ¡Tres! Verde Dos Azul ¡Suscríbete! ¡Baby Yo-Yo! Amarillo ¡Negro! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Negro! 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 Azul Morado Negro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 Baby Yo-Yo Rojo, amarillo. Naranja. 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 Amarillo. Azul. Verde. Rojo. Morado. Baby Yo-Yo. Morado. 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 Orangelo. Spira. Muy bien. Rojo Rojo ¡Narang ha! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Peroz! 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 Beングá... ¡Naranja! ¡Naranja! Verde Rosa Azul ¡Naranja! ¡Naranja! Amarillo ¡Naranja! 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 ¡Aranja! ¡Naranja! ¡Aranja! ¡Naranja! ¡Plátano! ¡Aranja! ¡Aranja! ¡Plátano! y 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 ¡Suscríbete! Morado ¡Baby Yo-Yo! ¡Suscríbete! 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 rojo manzana naranja naranja amarillo plátano verde melón melón azul arándano morado uvas rojo naranja amarillo verde azul círculo corazón cuadrado cuadrado estrella baby rojo rojo amarillo amarillo rojo 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 ¡Morado! Baby yo-yo Rojo Amarillo Amarillo Marrón 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 Azul Baby yo-yo Rojo Amarillo Verde Verde Azul Morado Baby yo-yo Baby yo-yo Baby yo-yo Baby yo-yo Baby yo-yo Baby yo-yo Lo absú Ay yo-yo Boy bae Yo-yo ¡Hue! 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 ¡Grojo! ¡Hue! 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 Verde 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 ¡Suscríbete! ¡Rosa!